bueno un gran saludo para todos los televidentes de estereofónica bienvenidos a una emisión más y que bueno como ustedes ya saben es característico de estereofónica pues contar con grandes grandes invitados hoy también pues bueno nos acompaña mauricio cuba que es el director de estereofónica que nos va también a bueno estar acompañando en este tiempo que vamos a estar con nuestros invitados y ellos son rawayana nos acompañan dos de sus integrantes beto y popo chicos bienvenidos cómo están bien muy bien gracias gracias por recibirnos cómo están muy bien muy bien gracias y contentos pues porque bueno vamos a chicos bueno vamos a estar hablando de este gran lanzamiento que ustedes tienen que está bueno es el día de hoy no porque después digamos de por decirlo así de tanto de tanto perdóname mao es que estoy un poco te escucho y no sé si vas a hablar si es que creo que mao tiene un súper de ley en mala conexión pero bueno estas son finalmente las cosas que que pasan en estos en estos tiempos de trabajar así o de hacer no entrevistas virtuales y bueno ustedes más que una banda son un colectivo artístico no mezclan diferentes ritmos con un toque de psicodelia y bueno ellos son rawayana que más que una banda son un colectivo artístico mezclan diferentes ritmos con un toque de psicodelia que definitivamente ustedes logran cautivar con esta propuesta tengo entendido que ustedes ya van a cumplir casi 15 años no y eso nos dice pues que tienen una gran trayectoria pero también pues hay una historia pues que nos gustaría que les contarán a los televidentes de estereofónica porque bueno ustedes iniciaron este proyecto en 2007 ustedes digamos así que no lo hacían como un ejercicio profesional sino más bien como como una complicidad algo chévere por decirlo así porque bueno si no estoy mal ustedes también como banda oficial dieron a conocer su primer vídeo en el 2010 hablemos de esta historia de de esta gran historia no porque realmente es muy bueno conocerlo bueno realmente nosotros estamos contando los 10 años de la banda ahora en marzo el 29 de marzo del de este año vamos a cumplir 10 años que fue como la primera vez que estrenamos algo lo anterior era como un poco no tenía tanta forma realmente no y básicamente todo empezó como un proyecto de de amigos entre 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 amigos de infancia que fue gestándose mucho por todo un tema de humor más que de querer formar parte de una de una banda o de una movida si no era como música para nosotros reírnos y afortunadamente eso tuvo siempre como un una una buena llegada al principio por myspace luego con el nacimiento de twitter y así fue que de pronto nos encontramos como con esta realidad de que los conciertos en los bares en los principales bares de caracas y luego en provincia en venezuela se empezaron a llenar y nos empezamos como a tomar todo un poquito más en serio hasta el 2011 que fue donde sacamos el primer disco licencia para ser libre en aquel momento además había como un ex integrante porque todavía sigue trabajando con nosotros que estábamos involucrados con todo lo que tenía que ver con experiencias audiovisuales entonces ya en la gestación del proyecto estábamos muy involucrados en nuestros videoclips etcétera y ahorita cuando decimos que nos consideramos más un colectivo que una banda es porque los las responsabilidades de banda no necesariamente son igual de significativas que la que todo el aspecto creativo que manejamos y de y de y el protagonismo de los integrantes del proyecto y de los que ven en la foto y de los que no con respecto a todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo no música videoclips nos ha tocado hacer festivales nos ha tocado hacer con nuestros propios conciertos por el contexto en donde venimos entonces un poquito estoy tratando de abarcar tu introducción del por qué hoy es esto y cómo empezaron y cómo empezó estás en mí yoana perdón perdón me emocioné yo quiero también saber y digamos ese género no es de género musical porque bueno por decirlo así estaban encasillados en un momento como en el reggae que por supuesto también es algo que ustedes tocan pero también hay algo de rock hay algo de pop bueno realmente cuál es ese género que podría podríamos definirlo en verdad ha sido como bueno algo que las personas que han estado conectadas con el proyecto desde hace mucho tiempo y los que han disfrutado de los discos ya han como que entendido no que básicamente la idea desde el principio siempre fue procurar ponernos la mínima cantidad de barreras posible no y en ese sentido siempre estar muy abiertos a experimentar y adentrarnos en ritmos y géneros desconocidos desconocidos para nosotros que es lo que nos estimula y lo que encontramos divertidos como que nunca hemos concebido la música en categoría sino como un todo que esto también tiene que ver mucho con de dónde venimos desde lo que es venezuela histórica geográficamente en la región y particularmente caracas no que es una ciudad de una diversidad y una influencia de cultura extranjera increíble entonces de cierto modo la banda nace con esta invitación conceptual del público hacia el viaje a extraernos temporalmente de la cotidianidad en este contexto de crisis en el que bueno que todavía vive en nuestro país y bueno en algún momento de ahí nace el concepto del trip y pop que es como una manera que encontramos de englobar la música que hacíamos pero realmente es simplemente una herramienta para comunicarnos con la prensa y necesidades de ese estilo para nosotros simplemente hacemos música por nuestra identidad y como ha resultado el sonido de la banda la consideramos música alternativa caribeña pero pero vemos la música de manera integral no como no encasillándonos bajo géneros ni nada así creo que el tema del reggae se debe bueno a que ciertas de las canciones que tuvieron más popularidad y que trascendieron de ese núcleo de seguidores de la banda estaban más relacionadas con el reggae y por eso de manera más amplia se nos relaciona con el reggae pero todos nuestros discos son súper variados tienen una cantidad de ritmos latinos y de influencia afrocaribeña y afroamericana entonces sí creo que en ese sentido es como que bueno nos gusta pensar que hacemos música y listo genial es una digamos una gran idea que ustedes tienen y la forma en que pueden ver la música también bueno ustedes estuvieron de gira con cultura profética no pero también estuvieron en tarima con óscar de león como pues esa digamos esa experiencia porque poder tenemos que hablar también de digamos de esa experiencia que ustedes tuvieron con óscar de león beto bueno es que a ver como retomando el principio nos pasó eso que estábamos echando broma o sea estamos jodiendo básicamente y pronto nos encontramos tocando en festivales en donde no sólo oscar que es una súper estrella insólita además no sino que sabes los estrellas pop de venezuela en su momento chino y nacho servando y florentino no y creo que eso fue cuando entendimos que que bueno que esto podía ser nuestra profesión no que si ya estábamos compartiendo echando broma no siendo siendo cero profesionales de alguna manera algo estaba pasando con la música y con el mensaje que en aquel momento teníamos que era básicamente despejarnos un poco de la realidad universitaria que estamos viviendo y social y cultural de ese momento creo que todo el tema que conversamos del reggae y de aquí que terminamos durante unos buenos años girando con cultura es que la verdad que al principio antes de que entrara Fofo a la banda que ha sido así como esa pieza que ha enseriado musicalmente al proyecto éramos un intento de reggae al principio del proyecto y nunca nos atrevíamos a decir que éramos una banda de reggae porque no queríamos ir respetando a los que a los que de verdad ejecutaban el género de la manera correcta todo esto fue evolucionando a tal punto de que bueno empezamos a estudiar un poco más a entender que bueno que podíamos vivir de esto y meterle boritas a los instrumentos y empezamos estas canciones que que luego después de unos buenos años en venezuela y empezando a salir de venezuela coincidía con que creo que la mezcla cultura y rawayana era 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 muy es muy interesante no para como el mundo alternativo para mí yo no he visto una banda que suene mejor que cultura en vivo en latinoamérica a nivel de ejecución musical y de profundidad musical y creo que creo que como como con todos los proyectos con los que hemos compartido tarima no solamente con ellos uno siempre aprende tanto las cosas buenas como las no tan buenas de tu verde cerca un proyecto que tú admirabas desde desde hace tanto tiempo no igual con los cafres por ejemplo de todo ese mundo del reggae con todos hemos compartido contra el maray con los pericos en algún momento también o sea ese mundo de los festivales de reggae nos ha abierto muchas puertas y también bueno creo que en el pop también hemos visto y hemos aprendido cosas súper interesantes también en estos festivales donde te tocan un montón de bandas claro 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 que sí pero bueno hablemos de este lanzamiento no porque por supuesto como hace hace un momento así digamos una reminiscencia pero cómo fue gestado no porque siempre hay una historia detrás de cada canción de cada álbum por supuesto y este digamos este este lanzamiento que ustedes van a hacer camarones y viniles bueno este nuevo este nuevo sencillo hablemos de esa historia no cómo se gestó qué pasó poco bueno camarones y viniles representa para nosotros una canción divertidísima verdad porque bueno en la historia de la banda todos los discos han tenido siempre como una canción de humor no aunque un chiste interno de los integrantes o algo de ese estilo y en esta oportunidad para lo que va a ser nuestro cuarto cuarto disco esa canción fue camarones y viniles y resultó que es una de nuestras canciones favoritas cosa que fue una sorpresa divertidísima y bueno básicamente el concepto inicial que nace Beto parte como de nuevo un chiste interno nosotros tenemos una persona muy importante en nuestro equipo de trabajo a la cual siempre hemos fastidiado de que de que bueno tiene como esa cualidad de hipster no de que es el hipster del grupo de una manera súper light de reírnos y que él se ríe también y bueno de cierta manera a partir de ahí se empezó a construir esta idea de bueno cómo estereotipificar un hipster que también de cierto modo es algo gracioso porque nos dimos cuenta que es imposible no porque se ha convertido en algo tan tan mainstream si se quiere que es muy amplio muy relativo el concepto de que es un hipster entonces de cierta forma todo este debate concluyó en bueno lo que escuchan en la canción que de cierto modo es eso nosotros riéndonos de nuestro amigo con nuestro amigo de nosotros mismos también porque habla de muchas cosas que nos gustan a todos los miembros de la banda y de cierto modo también resultó siendo una oda a todas estas cosas digamos todas estas directores piezas de artes a todas estas bandas a estos artefactos que considere consideraríamos clichés de los hipsters no entonces bueno a nosotros nos da muchísima risa y estamos ahorita muy contentos viendo que la gente también está disfrutando de la canción el vídeo elabora todo este concepto se centra básicamente en un conflicto en pareja en el momento en que hicimos el vídeo que mucho después que ya teníamos la canción estábamos ya como viviéndonos todo este rollo de la pandemia no todavía estaba relativamente reciente pero ya estábamos viendo estos conflictos a los que no estábamos acostumbrados y uno de ellos sin duda era el tema de estar tan encerrados y tan presos en nuestras casas con nuestras parejas que es algo que bueno le ocurrió a todo el mundo que vive en pareja entonces de cierto modo eso junto a todo lo de la canción alimentó esta idea de bueno de representar un conflicto entre esta pareja que son súper alternativos según ellos y el uno y el otro van descubriendo aspectos súper pop que los decepcionan y que les revelan una cara que no conocían de su pareja y bueno es el tipo de cosas que a nosotros nos dan risa y que ahora se convirtió en un videoclip y le presentamos al mundo y bueno espero que lo estén disfrutando Claro, muy seguramente muchos estaremos conectados con este videoclip porque definitivamente lo que ustedes hacen es muy creativo, demasiado creativo Mauricio nos pregunta sobre qué ritmo es el que ustedes quieren imponer con este nuevo disco y si piensan que su música puede ayudar en algo a Venezuela pues en este momento político que pues está actualmente Bueno yo creo que hace un mes prácticamente, sí, casi un mes y un poco más estrenamos mi amigo Luis que es como un híbrido de soul con funk, con jazz y luego estrenamos como un folk en enero y ahorita estamos estrenando esta como psycho balada psycho rock nosotros creo que estamos más entregados al concepto que a pensar en algún género o sea yo escuchando a Fofo hablando ahorita la verdad es que nosotros toda la elección de por qué estamos sintetizando las guitarras como lo estamos haciendo del sonido, de la batería, todo está entregado a un concepto que nace de que se nos ocurrió este coro de camarones y viniles y de decir cosas hipsters y es cómo musicalizamos ese concepto entonces de entrada con lo que venimos nuevo va muy de la mano como con esa idea de cómo musicalizamos estas ideas más que pensar en quiero calar en este género porque queremos estar en este grupo de personas o como se pueda percibir entonces dicho esto el disco que tenemos es un disco es el disco creo que más conceptual en el que hemos trabajado y es un disco que sí representa para nosotros el discurso desde nuestra perspectiva como venezolanos de cómo estamos viendo muchos aspectos que coinciden con nuestra situación en el mundo y sí, no sé si va a cambiar, si va a afectar a la situación actual dentro de Venezuela pero si estamos como descargando un montón de cosas que nunca habíamos descargado en discos anteriores o que lo habíamos hecho como que con ciertas canciones en otros discos este disco sí tiene como esa densidad a nivel de contento claro, claro que sí bueno, hablemos también sobre esa importancia del tema audiovisual yo podría decir que ustedes son como una agencia creativa porque definitivamente logran conectar hacer ese click y hacer que la gente definitivamente se conecte con sus shows porque realmente se vive una experiencia uno los ve y uno se conecta realmente pero hablemos de esa importancia del tema audiovisual que tienen ustedes bueno, ok, yo me quedé solo aquí no los veo pero bien, siguen sí, yo solo te veo a ti ahora yo creo que tiene que ver ya, ya los vemos ya tiene que ver con varias cosas, ¿no? y la principal es simplemente el hecho de que es más divertido hacer más que solo música, ¿no? para nosotros como que evidentemente durante mucho tiempo y en cierta medida aún fue una necesidad nosotros liderar y asumir esas responsabilidades del outlet audiovisual de la banda de nuevo, siempre juntos grandes, creativos pero muy protagonistas nosotros en la producción y creo que en la medida en que ya no es tan indispensable es que lo hagamos nosotros todos resulta que igual sigue siendo algo que nos estimula muchísimo, ¿no? que nos divierte y nos apasiona y eso por un lado, ¿no? simplemente es divertido involucrarse también pasa que a veces las ideas que se quieren transmitir o los conceptos o los universos que uno trata de crear es un poco difícil hacerlo si te limitas solo al medio musical, ¿no? entonces de cierta manera siempre hemos tenido este interés por esta búsqueda en distintas formas de expresión artística y una de ellas sin duda es el tema audiovisual entonces creo que ese es básicamente el resumen, ¿no? como que son más herramientas que tenemos para comunicarnos y expresar y que bueno hoy en día que la tecnología hace tan universal y tan amigable poder participar en por ejemplo una producción audiovisual creo que es sin duda uno de los motivos que también facilitan que nos podamos dar ese lujo nosotros, ¿no? claro, claro que sí bueno, yo no sé si ustedes estén preparados o podamos ¿no? como bueno, también sé que el tiempo está un poco corto pero ¿podemos escuchar algo de este nuevo disco en este momento? ¿tienen algún instrumento como para para nuestros televidentes? ve tu mía está en silencio yo creo que no podemos todavía no tenemos permiso algo de adelanto ¿algún adelanto? no, ¿qué podemos decir de adelanto? bueno bueno, primero para los que no lo hayan escuchado aún ya hemos soltado dos canciones que van a formar parte del disco una es mi amigo Luis que salió el 15 de diciembre y esta que sale hoy que es Camarones y Viniles adicionalmente el 1 de enero lanzamos un track que no forma parte del disco pero bueno quisimos darle este regalo a la gente que nos sigue es básicamente una reflexión sobre lo que fue el año 2020 por eso el track tiene ese nombre y bueno en cuanto a lo que viene creo que no podemos decir mucho ahorita el plan es que en su momento se vayan revelando la información ¿no? sobre lo que viene pero si podemos decirles que hicimos un disco del cual estamos muy orgullosos que es el más largo que ha hecho la banda que es el capaz el más intenso que ha hecho la banda también el más experimental son un montón de canciones lo cual significa que durante todo el año vamos a estar regalando canciones y junto a eso por todo este rollo que hablábamos significa también que vamos a estar bueno presentando piezas audiovisuales videoclips otro tipo de formatos de de trabajos audiovisuales que no son solo videoclips así que bueno los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales que por ahí vamos a estar durante todo el año súper activos anunciando un montón de cosas bueno claro que sí pero recordémosle a a los televidentes cuáles son sus redes sociales y por supuesto ¿no? ¿dónde pueden escuchar el disco? bueno nuestras redes sociales son arroba arraguayana en todos lados y el disco todavía no lo pueden escuchar pero lo van a poder escuchar si nos siguen ahí claro claro las canciones que ya salieron están en todas están en todas las plataformas ¿no? youtube potify apple music bueno el lanzamiento es hoy horario ¿cómo ya salió ah ok perfecto ya estamos live listo listo bueno para finalizar también quiero preguntarles un poco hablar un poco sobre las citas la situación actual ¿no? que desde el año pasado pues hemos visto con esta pandemia los artistas en general pues han tenido digamos mucho que reinventarse ¿no? ¿cómo estuvo la situación para ustedes? porque de cierta manera pues cada uno de nosotros ha hecho una reflexión ¿no? como profesionales otros sobre en la forma en la que vivimos ¿no? otros sobre el medio ambiente en fin pero para ustedes ¿cuál ha sido esa reflexión? y pues de qué manera ha cambiado la situación que vivimos actualmente en el mundo bueno no de cómo cambió la situación que vivimos en el mundo es evidente como todos lo sabemos lo radical ¿no? que ha sido este ajuste una tragedia a nivel mundial incomparable con nada que hemos vivido en la historia a nivel personal y de nuestro proyecto como todo ¿no? ha sido un momento de mucho ajuste nosotros somos una banda cuya bandera principal es el performance en vivo y nuestra vida y nuestra vida está basada en la gira básicamente y bueno que de un día para otro no tengamos a nuestra disposición esa oportunidad de comunicarnos y de compartir con el público ha sido sin duda bueno una situación bastante difícil de asumir y bueno también intentamos verle el lado positivo de las cosas y aprovechamos muchísimo todo este tiempo para todas las cosas que estar de gira y estar montado en un avión no te permiten hacer ¿no? para organizar nuestra estructura interna nosotros somos los dueños de nuestro propio sello disquero y eso implica bueno un montón de rollos a nivel infraestructural y administrativo que de nuevo en un proyecto independiente cuando vives en un hotel y en un avión a veces se rezagan muchas de esas obligaciones y responsabilidades y bueno sí funcionó para eso este año también ocurrió que este disco cuando empezamos a hacerlo a veces es difícil prever cuál va a ser el resultado y una vez lo teníamos listo estábamos tan contentos y satisfechos con el trabajo que viendo todo lo que estaba ocurriendo en el mundo nos tomamos el tiempo y la libertad de parar todo y no presentarle nada al público hasta que sintiéramos que era el momento correcto a nivel de lo que estaba pasando a nivel mundial con todo este ciclo y el rollo de la pandemia pero también para nosotros tener la oportunidad de crear desarrollar este universo que nace de la música pero que se expande a todo lo demás con tiempo suficiente para hacer algo de lo cual estuviésemos orgullosos y que nos estimulara que siempre ha sido esa la filosofía con la que hacemos todos hacemos las cosas para que nos gusten a nosotros y nos satisfagan a nosotros y usualmente eso se traduce en que bueno la gente que conecta con nosotros conecta con esas obras entonces de cierto modo ese es como el silver lining si se quiere de lo que fue este año que no dejo mucho más que rescatar creo yo claro claro que sí para Beto bueno para mí ha sido bien también yo estaba cansado de girar todavía no estoy seguro si me encanta y esto ha sido por lo menos un break de lo mismo pues reorganizarse creo que creo que esta situación también le plantea a todo el mundo sabes qué cosas estás dispuesto a hacer y qué cosas no y hacia dónde no hay como mucha introspección que creo que ha sido súper interesante que no solamente lo veo lo he sentido lo he vivido a nivel personal sino en gente sabes alrededor amigos gente del proyecto familiares de que uno empiece a entender cuáles son las cosas también importantes de la vida y no sé creo que es muy ha sido de mucha reflexión creo así es de reflexión para todo el mundo porque es algo que definitivamente nos ha tocado a todos sin distinción de nada Mauricio por último también quiero preguntarles si piensan hacer alguna clase de conciertos en vivo o presentaciones a través de internet estamos queremos que salga el disco y estamos diseñando a ver de qué forma lo hacemos que nos parezca interesante entonces sí es probable que sí porque todo pinta a que este año no se van a reactivar los conciertos y creo que ya sí también se nos ya se está como prendiendo esa esa hormiguita y se está despertando esa hormiguita de la necesidad de tocar ¿no? de seguro que sí bueno muchachos Beto Fofo gracias por acompañarnos por contarnos todas digamos toda esta historia a todas esas experiencias que ustedes han tenido la forma también en cómo han vivido esta pandemia y por supuesto lo más importante lo más importante es este lanzamiento que ustedes van a estar haciendo o que ya están ya hicieron de camarones y viniles gracias por acompañarnos en Esterefónica a ti Giovanna gracias y gracias a Mau que está por allá saludos a los dos gracias bueno un abrazo chau chau chau